Tu ex debe estar contento porque los zombies lo petaron anoche. Mira, lo vamos a ver aquí, lo vamos a leer. Ahí está. The Walking Dead arrasa en su estreno frente al cierre de temporada de Hispania. Ahí está, lo petaron... ¡Oh! ¡Tú! ¡Tú! ¡Calla! ¡Tú! ¡Tú perdonar! ¡Mea! ¡Mis! ¿Eh? ¿Eh? ¡Tú perdonar! ¡Mea! Ay, Manolo, mira, de verdad, Manolo, no lo hagas más difícil. Ya te lo dejé bien claro ayer. Y por favor, no vengas a mi trabajo. Yo, Lore, para ti. Sí, es que hay que quererle. Hay que quererle. Tiene unos detalles. No seré yo el que critique el robar, precisamente. Pero una cosa es mangar las flores del cementerio y otra arrancárselas a un muerto, ¿no? Yo a ti meter. Sí, Manolo. Sí. Está usted bastante mejor que ayer, ¿no? Sí. Voy mejorando. Va mejorando, incluso, ¿no? Es increíble. Bueno, tú, deja de señalar y amenazar a mis amigos, ¿eh? Por eso rompimos. Está estupendamente para ser un zombi. Mucho mejor. Que por eso romp... Oye, ¿me queréis escuchar? No. ¿Por qué rompimos? Por favor, escúchame, Manolo. Sí, ¿por qué no? Te estaba diciendo que precisamente por eso rompimos. Bueno, por eso y porque le gustaba mucho mi padre. Ya, entonces es bueno que se lleve bien con el suegro, eso es bonito. No, no que le gustaba a mi padre. No. Que se quería comer su cerebro con una pajita. ¡A la cajita! Eso está mal. Eso está mal. ¡A la cajita! Manolo. Vale. De todas formas, los zombis de la serie, en realidad, están celebrando el estreno más visto en la historia de la sexta. Esperemos que el éxito no se les suba a la cabeza. Los que aún la conserven, claro. Seguro que no te lo perdís. ¡Cacho! A ver, a ver. Échame el aliento. ¡Que me eches el aliento! Échame el aliento. Por Dios. Tú has estado comiendo perros. No me digas que no, tú has estado comiendo perros. ¿Qué te dije sobre comer perros? ¿Eh? ¿Qué te he dicho? ¿Qué quiere el otro ahora? No, que me pego mal. Está yendo a menos. No es lo mismo. Está yendo a menos. Está yendo a menos. No es lo mismo el resultado, claro. Bueno, ¿qué pasa, tropa? Ya no se saluda aquí al campeón. Al campeón imbatible. No se le saluda, George. Perdón, imbatible, imbatible, imbatible. Hizo usted mínimo histórico. Ayer casi le comen las orejas a los zombies. Son mínimos, amigo. ¿Qué zombie? ¿De qué aldea son esos? Los zombies son... ¡Oh, oh, oh! ¡Coño, Darik! ¿Quién es el guapo? Sí. ¿Quién es este? No, vamos a ver, es Manolo, es un amigo zombie. Estoy mejor. ¡Ah! Tú eres el que estuvo a punto de ganarme anoche. El, el, el... ¡Ah! Tú no sabes con quién te la estás jugando, amigo. Yo soy Viriato. El que los huevos sea... ¡Oh, oh, oh! ¿Qué? Eh, ¿qué haces? ¿Qué? Eh... Oye, es que le gusta comerse a la gente. ¿Le gusta comerse a la gente? Sí, no es nada personal. Pues mira, a Viriato no le comen lo romano, le va a comer aquí el, el, el... El, el... Mira, eh, que te mueres ya. ¡Ah! ¡Ahora, ya! ¡Ahora! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Ah! ¡Ahora que te mueres! He dicho que te mueres. ¡Que te mueres! ¡Ah! ¡Que te mueres! Es que... Eh, Viriato, Viriato, Viriato. Es que ya está muerto. Es que no le puedes matar otra vez. Está muerto ya. ¡Ah, ah, ah! Hombre, entonces, entonces... ¡Bien! ¡Bien!